Yo vine a pedir ayuda porque mi hijo se fue de la casa, en la madrugada salió, es menor de edad, tan solo tiene 16 años. La primera vez tiene problemas, un poco de adicción. Y bueno, la verdad que necesitamos ayuda, no solo con él, también sufro con mi otro hijo de 25, que ya vengo hace más de 4 años y bueno, necesito ayuda. ¿Pero no son recibidos en las instituciones? Sí, estuve en el umbral, ellos me derivaron a Cedronar, en Cedronar estuve, pero no es la ayuda que yo necesitaba en decir que yo necesitaba, como mamá, yo quería internarlo, y como me decían que él era mayor de edad, no podía porque tiene que ser voluntario de él mismo. Lo he visto caer y siempre estoy ahí yo para levantarlo y tratar de llevarle, pero igual se me escapa, no logro todavía llevarlo a un hospital porque por ahí él no quiere, pero sí he pedido, han ido, no digo que no, fueron a mi casa, por ahí él se me escapa. En sí, como está en cada esquina la droga y todo eso, que te toca las puertas y mira, es muy difícil luchar con este.